¡Suscríbete! Y nos sale mejor esta partida que la anterior Porque la anterior salí muy acojonado Y a ver si podemos bajar al sótano esta vez Vale, ya es la 1 Ahora viene el payaso No empezamos a tener los nervios Ya empezamos a estar acojonados ¿Pongo la música o qué? Venga va, vamos a... Dios, ¿dónde está? ¿dónde está? Vale, tenemos que mirarla Si aparece el payaso nos tenemos que quedar quietos Me va el corazón a mil ya Venga, ¿te piras o...? Vale ¡Joder! Por aquí nada ¡Ay! ¡Ay! ¡No me hagas esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí De momento, Emily ¡Vete, vete, vete, vete de aquí! Es como me están dejando la casa ¿Te vas, por favor? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Si cierro la puerta pasa algo? Ah, a luego Aunque sí que voy a empezar a encender luces, ¿no? Porque esto de ir... Eh... ¡Joder! Cierra, 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 cierra ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! Esto está en la... ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Hostia puta! Esto está en la... ¡Pegado, por Dios! Don't stay still ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde cojones estás? ¡Hija de puta! Ya venía por mí ¡Uff! ¡Relájate! ¡Relájate! Todo va a salir bien, lo sé ¡Relájate! Tengo el corazón a mil Tengo el corazón a mil ¡Hostia, tío! Te quieres ir, por favor Te quieres ir Te quieres ir ya Vale Voy a abrir la nevera ¡Oh! No me voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Lo que no sé si lo tengo que mirar o no ¡Ay, qué mal susto! ¡Ay, qué mal susto! ¿Se ha pirado? ¡Oh! Esto cada vez se pone peor, eh No estoy pasando muy mal No estoy pasando muy mal Solo quiero que sepáis eso, eh Que no me apagues más luces, tío No me apagues más luces, por favor Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto, tío Esto no tiene que ser sano, eh Para el cuerpo ¿Te puedes ir, por favor? ¿Te puedes ir? Te lo agradecería Te lo agradecería ¡Venga! ¡Venga! Bueno, vale Es que ya hasta me da miedo Meterme en cualquier lado de estos, tío No, por ahí no voy a ir, ¿vale? Por ahí Yo lo siento mucho Sé que tenéis ganas de que vaya por ahí Pero no voy a ir Joder A mí es que me gusta la cocina ¿Qué queréis que os diga? Yo soy más de cocina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder ¿Está apagando luces, tío? Me da miedo ¡Ay, que me da miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me da miedo todo esto! ¡Ay! ¿Por qué estoy jugando? No te muevas No te muevas No te muevas Bueno, de momento estamos yendo bien La cosa está tirando ¡Joder! Es que me voy a dejar otro susto Como el que me acabas de pegar, Emily Es que te lo juro que me he acojonado Pero No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Por qué más queda Emily, ¿cómo me abras la puerta otra vez? Te lo juro que te la cierro Oh, me da miedo ¡Ay, puta! ¿Dónde estás? Ya me pensaba que me iba a salir otra vez del armario, tío Tranquilízate, tranquilízate Que es solo un juego Es solo un juego Es solo un juego Pero me está haciendo pasar muy mal Venga, va Vete ¡Vete! Vete 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 Vete, por favor Vale Una puta puerta esta Vamos a poner la tele Que la tele tranquilizaba Dios, ¿dónde está? No me muevo No me muevo Vale, se ha ido Se ha ido Madre mía La segunda hora Qué tocada de pelotas Vamos Salud ¿Dónde está, tío? Es que no me jodas Es que no lo veo Bueno, lo bueno es que no hay que encontrarlo Se va el solo Otra vez No No me muevas nada No Vale Joder, qué miedo Me acojona la figura Esta de aquí ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? No me he movido No me he movido Estoy deseando Que pase ya No Me cago ¿Dónde está? 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 Me cago en su Dios mío Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Te estoy mirando Te estoy mirando Te puedes ir Te puedes ir Por favor Hazme ese favor Joder, es que da muy Da mucho mal rollo En este Tío Bueno, todos los muñecos dan mal rollo La verdad Si es que me da miedo Ir por cualquier lado Está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale ¿Por qué me he movido? No, no, no No me he movido No me he movido Adiós, adiós Adiós Pedazo de manos No, ¿qué tiene? Ahora me he fijado ¿Esto qué es? No No voy a ir No voy a ir Por ahí no Ya no corre Ya el muñeco ni corre Tío Eh, la pantalla del plasma No No me cierres las No me apagas Ah, 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 ah ¿Dónde está, tío? Otra vez susto Otra vez susto Otra vez susto Que me voy a llevar ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Ah, estás ahí No te me escondas, tío No me hagas esto, por favor, Emily Vamos a llevarnos bien Tú y yo Los dos juntitos Menos mal Primero se va, Emily No Va, Emily Hazme el favor Hazme el favor Te lo pido yo Vale, ya está Otra vez Otra vez Te puedes ir Manos pequeñitas Está aquí la luz Yo me voy a ir a la cocina Que es mi Sala de recreo Aquí no puedo coger yo Un cuchillo Ni nada, tío Y yo creo que Que ahora está ¡Puera! ¡Joder! Una Voy a tirar yo Por ahí abajo ¿Y esto? ¿Esto tendría algo que ver? ¿O no? Es que La mina me habrá parado ¡Oh! 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 Ah, vale Estás aquí Lo estoy pasando muy mal En serio, ¿eh? Te puedes ir, Emily Te puedes ir 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 Es que no puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser esto, tío No puede ser Me lo quiero pasar ya Por favor Cuando existe ya no está Queda bien Está ahí abajo No nos movemos Tranquilos No nos movemos Venga, vete ya Uy, ya está apagándome la luz De la otra, tío Voy a ir al cuarto ¡Qué asustos, tío! Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Lo malo es si me salen los dos ¿Qué se escucha? Toma el por saco ya No, 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 no No, 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 no Cierra, cierra, cierra Close the door, close the door ¿Esto qué es? El ruto ¡Ah! Me juro que esto Me va a matar No, no, no Por aquí no sale, ¿eh? Nada, pues hala, a lo valiente Es que me habrá pagado el dinero Hay mucha tensión, hay mucha tensión acumulada Es que no quiero salir, es que no quiero salir ¿Me he abierto alguna puerta? Ah, otra vez, tío, no me jodas que cada vez que entro aquí me va a pegar el puto susto No hay nadie nos ayudará, no hay nadie nos puede ayudar Esta casa tenía un baño en la casa Hemos encontrado un lugar para Emily abajo No hay nadie, no hay nadie Nada, 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 ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va ¿En serio, tío? ¿No voy a poder pasar de hora? Oh, 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 no sé dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está Está aquí, para pegarme el susto, padre La he encontrado de estrangis, eh, o sea, no sé ni cómo lo he hecho Ah, tío, por favor, pásame ya la hora, pásamela, por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Que lo estoy pasando muy mal, te lo digo en serio ¿No? ¿No te vas? Te vas, uff No te muevas, no te muevas Por lo que más quieras Vale, se ha ido Emily, vamos a llevarnos bien, por favor, te lo pido Ah, 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 ah Respira, 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 vete, por favor Vete, vete Lo estoy pasando muy mal, os lo digo en serio, eh Sé que lo he dicho ya unas cuantas veces, pero es que es la verdad ¡Dios! ¡Dios, que me ha apagado la luz! ¡Aaah! ¡Joder, me cago en su... Aquí lo dejo, tío Aquí lo dejo, ya no aguanto más Ya no aguanto más, tío No puede ser, no puede ser que me esté apagando las luces cada dos por tres, tío Esta no quiere que yo... ¡No! Bueno, lo voy a dejar aquí Voy a intentar el siguiente vídeo Pasármelo de verdad, pero es que... Hostia, tío, la primera noche no fue tan dura Ahí, la primera noche, joder, con la primera noche, la primera hora no fue tan dura Al revés, fue de maravilla todo Hostia, tío, tengo el corazón que me va a explotar, eh En serio, no, no aguanto más, voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí, porque si no, hoy no salgo vivo de mi casa Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado le podéis dar a like, podéis comentar Y podéis suscribiros al canal si les gusta el contenido Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!